Escuchen esto, en un colegio de Manizales, un grupo de estudiantes trató de empalar, de empalar a un niño de 13 años de edad. Por fortuna el niño está recuperándose. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Muy buenas tardes. Un presunto caso de acoso y abuso escolar se registró en un colegio privado de Villa María Caldas, pero que tiene gran cantidad de alumnos de Manizales. La víctima, un menor de 13 años que fue agredido con una varilla en la entrepierna por un compañero de clase, donde además se tiene la complicidad de otros adolescentes, pues se conoció que una menor firmó lo sucedido y lo subió a una red social. El menor fue atendido por especialistas y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, no están claras cuáles serán las consecuencias físicas y psicológicas que esta agresión le causará, por lo que ayer justamente se desarrolló una marcha de reconciliación, pues el hecho ha despertado todo tipo de manifestaciones entre la comunidad y los padres de familia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, Conectados 24-7.